El Grupo de Reflexión de Excarcelados Políticos Grex contabiliza a unos 35 exreos que se han visto forzados a migrar a países vecinos en los últimos dos meses por la intensificación de asedio por causas políticas. En este país que estaban organizados en su mayoría dentro de la coalición nacional y otros que forman parte de Alianza Ciudadana. Como encarcelado debemos recordarle a la población de que han sido tres años de desgaste físico, emocional, psicológico, familiar, económico que nosotros hemos tenido, por ende, este panorama incierto que se pinta en Nicaragua, pues digamos no nos deja o no le ha dejado ninguna otra opción más que el buscar refugio o asilo político en otros países. La persecución ha sido inclemente hacia los escarcelados. Roger Espinosa, miembro del Grex, afirma que avizoran un aumento de estas cifras por el constante asedio que viven los escarcelados, sumada a la falta de unidad de la oposición. Las amenazas persisten, de hecho yo hace poco fui víctima de amenaza en el marco de las capturas de la semana pasada, que capturaron a Max Teres, al extraalemán, a Medardo Mairena, Freddy Navas, a Pedro Mena, y otros escarcelados también han sido amenazados desde la voz de los mismos CPC o personas identificadas que trabajan directamente. Esto obviamente sumado a esta falta de unidad política que se ha dado entre los dos bloques significativos de oposición en este país, o los dos bloques más fuertes, sumado a una estrategia política de desgaste o una estrategia política que prácticamente no hay realmente, digamos, un escenario favorable, pues obviamente esto provoca cierta deserción. Nosotros desde los escarcelados lo hemos visto de esta manera, hemos procurado de que los escarcelados estén al menos, ¿verdad?, digamos, ubicados en el sentido de que hayan podido salir con la mayor, digamos, prudencia posible, con el mayor sigilo posible, ¿verdad?, pero ya también teníamos un número bastante considerado antes de que se dieran estas capturas que andaban alrededor de los 50 escarcelados, estoy hablando del 2019 hasta el 2021, solamente desde mayo hacia acá, que hemos reportado alrededor de 35. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.